Son visiones que se tienen. Nosotros no es Mario Delgado, el Ejecutivo considera que el control de los puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina, esa es nuestra postura, o sea, no es Mario Delgado. Consideramos que debemos de tener control de los puertos por la importancia estratégica que tiene y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina. Entonces, cuando se habla de militarizar, pues exagera, no es eso, es tener control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas, ser más eficientes en todo lo que son entradas de mercancías, de carga y de sustancias en puertos. Es como se está actuando en aduanas y como estamos actuando en todo. ¿Por qué se nos descompuso tanto Colima?, que era un estado tranquilo, completamente tranquilo. Y ahora ya menos, pero sigue siendo, de acuerdo a su población, uno de los estados ciudadanos con más homicidios, con más violencia por el puerto de Manzanillo, porque no había control, sigue todavía habiendo problemas en los puertos. Entonces, vamos a poner orden. Entonces, ¿qué les digo a los marinos mercantes? No hay ningún problema, que no olviden que la Secretaría de Marina tiene escuelas también de marina mercante, no todo lo que es la Secretaría de Marina, son escuelas navales militares, ellos capacitan, forman para la marina mercante. El propósito es acabar con la corrupción, que no se permita la corrupción en los puertos, es como en las aduanas, exactamente lo mismo. Y queremos, por eso, que sea la Secretaría de Marina la encargada de atender esto. Las terminales o las APIs siguen estando a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, pero los puertos van a estar controlados. Si así lo deciden los legisladores y se aprueba nuestra iniciativa, vamos a tener más control de los puertos, consideramos con la Secretaría de Marina, porque tiene más elementos para cuidar los puertos. Entonces, los marinos mercantes no perderían sus puestos de trabajo, se unirían a la Marina… Sí, nada más lo que es la coordinación que ahora está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones pasa a la Secretaría de Marina. Bien, explicarles esto, porque se escucha militarización de los puertos, pues no es así, es control de los puertos con una institución que le tenemos confianza, que es la Secretaría de Marina, que además especializada en puertos, es la Secretaría de Marina la que tiene las embarcaciones, tiene el control del mar territorial, tiene el equipo para dar seguridad en los puertos. Gracias.